¡Buenos días, cochefletillas! ¡Buenos días! Bueno, pues hoy nos tocaba revisión de los cuatro meses, aunque Martino ya tiene casi los cinco prácticamente. Le han puesto lo que son las vacunitas, que debo decir que se ha portado como una campeona, porque con las dos primeras vacunas no ha llorado nada, pero nada de nada de nada. Eso sí, también la tenía en el pecho para que, en el caso de que la doliese o estaba un poquito así que tontorrona, pues que cogiese el pecho para aliviarse. En general, esta está súper, 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 súper bien. Creo que me ha dicho que tiene un parceptil 75, o sea que está más grande de normal. Pesa 7 kilos 150 gramos, o sea, una pasada para sus cuatro meses y medio. Y también mide 64 centímetros y medio. O sea, una barbaridad la verdad. Súper contenta de que esté tan bien, de que esté tan sanita. Martina me ha mandado unos polvitos que son blancos, euticina creo que se llama, o algo así, o algo parecido. No lo recuerdo bien el nombre. Que es para el estreñimiento, porque Martina lleva como tres semanas, cosas así, en la que está muy estreñida. Hace caca a los cuatro días, a los cinco, o sea, tarda bastante. Eso sí, no le duele la tripita, ni tiene molestias, ni mucho menos. Pero me ha mandado esto para que le regule un poquito el tránsito. Eso sí, es todo natural, natural, natural. Es un medicamento que tampoco hace que el aparato digestivo se vuelva vago. Y luego siempre tengas que estar con medicamentos para que pueda hacer de bien. Pero vamos, que tampoco me tengo que preocupar, porque me ha dicho que si no la duele, ni tiene la tripita dura, ni nada. Que no pasa nada, que hay niños que hacen caquita todos los días, o más de una vez al día. Y otros pues que les cuesta un poquito más. Pero que luego con el tiempo, se le pasa. Eso sí, los polvitos se valen en la farmacia alrededor de unos 15 euros, una pasada. Y solo que vienen como 60 gramos, que es súper poco. Así que nada, qué más contaros. Está toda perfecta, estoy súper, súper bien. Y me ha dicho que es súper rica, que se ríe. Es que me la han puesto la primera vacuna y se seguía riendo. O sea, es una pasada lo de esta niña. Una a una pasada, os lo juro. Siempre está con una sonrisa puesta en la cara. One is the loneliest number that you'll ever do Two can be the badass one It's the loneliest number, this is the number one One is the loneliest number that you'll ever do Two can be the badass one It's the loneliest number, this is the number one I get my best flows to test on my next shows While my whiteboard is marked up with expos Planning out all of my next moves are expos Después del pediatra, como habéis podido ver, la peli que ha caído cao totalmente Está echándose una siesta Y bueno, la verdad es que hace un tiempo súper bueno para que se eche la siesta Le he echado protección solar tanto en las manitas como en la carita para que no se queme Porque ahora con el sol que hace, pues es un poco traicionero Y también para que le dé un poquito la luz del sol Pero vamos, que hace un día fenomenal Y nada, me he decidido dar una vueltecita con ella por no estar en casa como ya había recogido Y había hecho todos los quehaceres que había que hacer Pues nada, aquí estamos dando una vueltecita Que hace un fantástico día Vamos a seguir con nuestra vueltecita Luego nos vemos Y nada, aquí estamos dando una vueltecita Muy contenta estás tú para que te hayan pinchado tres veces Muy contenta estás tú Toma, mira la pelotita cariño Chicas, esta pelotita está fenomenal A mi niña le encanta El plástico que tiene no lleva BPA Así que es fantástico, fenomenal Lo podéis meter en el lavavajillas o lavarlo con lo de los biberones Por si se cae o se mancha o lo que sea Porque también les vale como mordedor Fijaros que es súper, súper blandito Y es súper agarrable y súper manejable para los peques Está genial Hay de un montón de colores, súper vivos Y a la peque le encanta Juega muchísimo También se la mete en el baño Y es que es lo que mejor agarra Lo que mejor se lleva ¡Ay! ¡Qué vaya, Cordy! Y le encanta, la verdad Es súper baratita Me costó como unos 3,99 euros en el Carrefour Pero también lo venden en el Corte Inglés De la misma marca que la del Carrefour Porque Martina tiene la misma pelotita En dos colores diferentes Una la tengo para el baño exclusivamente Y otra pues se la llevo en el carrito Para que vaya jugando O por aquí por casa Y las dos son de la misma marca Una la compré en el Corte Inglés Y otra la compré en el Carrefour Pero son absolutamente iguales La verdad es que está genial Por si os gusta Y os doy ideas Bueno, chicas Pues yo ahora me voy a poner A hacer cositas De Youtube Mientras que la Peque está distraída Voy a contestar comentarios Y todo este tipo de cositas Y luego Cuando venga Jonathan ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa en mi vida? ¡Ay, la nena! Me encanta ver En cuanto se ve Se hace mucha gracia ella sola ¿Sí? Y ahora la ha dado por gritar Hacer este tipo de vocecitas El otro día Me acuerdo Que se metió un grito Ella sola Y se asustó Se quedó la pobre Súper, súper asustada Del grito que metió ella sola Es más graciosa Mírala Claro Estás loca Estás loca Es súper graciosa La verdad Es que está la jodida Para comersela Y echarle un bocado Os estaba contando Es que Bueno, ahora estoy descansando Porque me he levantado Hoy súper, súper pronto Me he levantado A las 7 de la mañana Me he duchado Y he recogido Luego ya se ha despertado La peque La he tenido que cambiar Y también he recogido Lo que me faltaba de casa Y he dejado La comida hecha Que yo me voy a hacer He hecho tortilla De patata Y He hecho tortilla de patata Y nada Pues me voy a hacer Un Un bocata de estos Pero no un bocata Sino ¿Sabéis cuáles son los Panes estos de De cereales y trigo? Bueno, que te vienen 5 cereales, ¿no? Pues Con ese pan Me voy a echar Tomatito Un cachito De De Tortilla Lechudita Cebollita Y Y Es lo que voy a comer Y yo ni no sé Si querrá Bocata de tortilla O O que va a querer Porque este chico Es súper raro Y encima Como suele comer en el trabajo Pues cuando viene No le Tampoco le apetece Demasiada comida Y luego vamos a ir A la compra Porque Está La nevera Desaurada Está Sin nada De nada De nada No tenemos nada Así que Tenemos que ir A hacer la compra Ya urgentemente Y Y nada Voy a hacer eso Voy a estar aquí Maneando un rato Con el ordenador Y con la peque Hasta que venga Jonathan Os quiero mucho Os quiero mucho Comprar Porque tenemos la nevera Como la de Víctor Sandoval Prácticamente A lo mejor no lo saben Como la tiene Víctor Sandoval Bueno pues Quien no lo conozca Víctor Sandoval Es Un famoso De España Que dice que tiene la nevera Vacía siempre Que la conclusión Es que vamos a ir A comprar al Mercadona Que no tenemos Nada Y bueno pues así De paso Pues damos una vueltecita Con la peque Y que le dé también El airecito Y también a nosotros ¿Y tú qué? No Y que ni nada Y dar las gracias A todas las que habéis participado En lo de El peinado Y maquillaje Que Que me recomendáis Para El día de mi boda Porque muchos de ellos Me han encantado Son súper chiles Y La mayoría Eran una idea De lo que tenía Así que Seguramente En el próximo vídeo De boda bautizo Los ponga A los que más me han gustado De vosotras Así que Muchísimas gracias Por participar Tengo de los mejores Seguidores del mundo Yogi Cuéntanos algo ¿Qué has hecho en el trabajo? Nada Siguiente pregunta No he hecho nada en el trabajo Así nos va Bueno Cuéntanos ¿Cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita De Risa Es la que se avecina Y si es de esto De zombies Y esto Pues evidentemente Cual quien de Ya está Y ahora estamos viendo Bueno Le estoy obligando a ver La de pequeñas mentirosas Y Que llovía Hasta la quinta temporada Bueno No entera Y ahora Estamos volviendo A ver entera Con Johnny Él dice que es una serie De chicas Pero bueno Le obligo a verla Conmigo Así soy de mala Bueno Estamos enganchados A un montón de series En realidad Y todavía nos quedan Muchas series por ver Que estamos ahí Planeando ¿Planeando? Planeando ver No El problema es que No estamos enganchados A ninguna Y tenemos que ver Muchas series Bueno Nos queda por ver El final de Walking Dead American Horror Story De la última temporada ¿Qué más? Breaking Bad Breaking Bad Juego de Tronos También tenemos que Gotan menos Gotan La de Gotan menos También Arrow La de Arrow menos También Bueno Muchas Por ahora Vamos a ver Pequenas Mentirosas Que es la que he elegido yo Y luego Le toca elegir a Johnny Que me pondrá Una más de chico Como Arrow Y Gotan Oye Gordi Está dormida No Está medio dormida Sí Te quiero Como ayer Martina 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 Vaya Espabila A tope ¿Qué le he dicho? Que no le he dicho Chuple días Pues ya Hemos comprado Hemos comprado Un carro no muy lleno Y la verdad es que Cuando ha venido La hora de pagar Nos hemos llevado Una sorpresa Porque nos ha costado Más de lo que pensábamos Pero bueno Hemos metido Muchos alimentos saludables Esta vez En nuestra dieta Porque nos hemos propuesto Comer Más sano Sé que eso ya lo dije En el anterior vídeo Pero Sé que no lo he hecho Sé que no lo he hecho Al pie de la letra Pero bueno Oye Mi propósito es Hacerlo De verdad Porque hoy Cuando he estado Con el pediatra Con la niña Le he dicho De hacer dieta Al pediatra Y me ha dicho Que no Que El cuerpo Tarda en Volver a su sí En adelgazar Lo que Hasta un año Y yo en sí Ya he perdido Todo lo del embarazo Los kilos Lo que pasa es que Está es placidilla Y esas cosas Pero Quería adelgazar Un poco más Y me ha dicho que no Que coma Sano Que coma mucha fibra Porque Eso también se lo aporta Salape Que como está un poco Estreñida Pues le va mejor Y zumo de naranja Y todo este tipo de cosas Y que coma Bien Que no coma tanta guarrería Así que nada Si lo he dicho El pediatra Y todo sea por Cositi Así que Nada Y Jenny Pues también se ha apuntado Al plan Aunque eres delgado Yo no me ha apuntado Al plan Si Si yo no puedo comer guarrerías Tú tampoco puedes comer guarrerías Todo sea por Cositi No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Da igual A ver si solamente Tengo que joder yo Es claro No, tú eres un padre Y también te tienes que joder con nosotros Pero me joder en otros aspectos No es No En qué aspecto te jode Si te puedo saber A ver En aguantarte a ti Si yo soy un solete Si yo soy un tío de niña A que no A que sí, chicas El hola cuchufletillas Cuando no se está grabando No es así No hace hola cuchufletillas Qué mentiroso Si soy un amor de niña Por favor Este chico Ya pienso Que si yo me tengo que fastidiar Y comer cosas Y comer sano Por la niña Él también Porque soy padre ¿Vosotras qué pensáis? Que sí Te van a poner todas que sí Si siempre que decís algo Entre tú y yo Te van a dar la razón a ti Pero No da igual No da igual Es que no es punto Mira esa hamburguesa De ese cartel Me la voy a comer ahora Al pasar por el burger Tú no sabes Si estás enfocando el cartel Sé que este videoblog Ha acabado un poquito raro Pero es que se me ha acabado La batería Así que no he podido Seguir grabando Nos vemos en el próximo Videovlog Espero que os haya gustado Este tipo de videos Un beso muy grande No olvidéis de suscribiros Compartir Para seguir cotillando A nuestra familia Besos muy muy grande Cuchufletillas Mua